La siguiente canción se llama Mil Años Zombies La imagen se hace paisaje De una ciudad devastada No es tan distinto al instinto Si no queda nada Veo un cielo de cuervos Casi un espejo de abajo Mil Años Zombies llevamos Ya nada es extraño Entre cuando vi la luz por la ventana La ciudad amaneció Sin decir nada Desperté, tenía sed Algo ensaltado Desperté el día después Sin pasado En el acordeón Claudio Toscanini Algo de todo recuerdo No era tan raro Allá abajo Mirar a los hombres y vamos Se apuran mis pasos Un eslabor Un momento Millones de años Entre cuando vi la luz por la ventana La ciudad amaneció Sin decir nada Sin decir nada Desperté, tenía sed Algo ensaltado Desperté el día después Sin pasado En el acordeón De cuando vi la luz por la ventana La ciudad amaneció Sin decir nada Desperté, tenía sed Algo ensaltado Desperté el día después Desperté el día Fue este pasado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh